de la ciudad de Medellín. Información económica en Terea Antioquia Noticias. La marca de ropa internacional H&M abrirá próximamente dos tiendas en la ciudad de Medellín. Estas pretenden crear cerca de doscientos nuevos puestos de trabajo. Los puestos nuevos de trabajo se suman a los quinientos con que ya cuenta la compañía en el país de los cuales alrededor veinticinco se dedican a prestar soporte a toda la operación mientras que los demás están enfocados en las áreas de venta de las tiendas. Estamos encantados de poder abrir estas oportunidades también en Medellín. Buscamos todo tipo de perfil, sobre todo gente que nos apoye en las tiendas. Tenemos tiempo completo y tenemos también medio tiempo. La marca ha identificado que el mercado colombiano es mucho más familiar, es decir, se preocupa más por la compra de ropa y accesorios para niños y niñas. En Colombia, en especial, hemos visto un muy buen recibimiento en la categoría de niños. Es por eso que hemos invertido un poco más en tener un espacio donde la familia pueda disfrutar la zona de niños. De acuerdo con Penalco, Antioquia, estas tiendas dinamizarán aún más a Medellín, capital de la moda en Latinoamérica. Además, cuando hay competencia de buena calidad y precios accesibles, el consumidor es quien gana. Y como ya les decía ahorita, este sábado se celebra en Colombia el Día del Amor y la Amistad. ¿Cómo no darle una mirada económica? Una fecha que muchos aprovechan para dar regalos o salir a comer. Sin duda, el gasto es importante, sin embargo, ustedes deben tener cuidado en no quedar sobreendeudados. Hablamos con un experto y estas son algunas recomendaciones a tener en cuenta. En Colombia, septiembre reconocido por ser el mes del amor y la amistad, la fecha no solo se celebra con la pareja, sino también con los compañeros de oficina y los amigos, normalmente jugando amigo secreto. Por estos gastos extra, los especialistas recomiendan tomar algunas medidas. Tener un porcentaje básico de gastos para estas cosas que se deberían provisionar, que es el 10% de mi ingreso. En caso de no contar con ese presupuesto y recurrir al uso de una tarjeta de crédito práctica no recomendada por los expertos, es importante que programe los pagos junto con los demás gastos mensuales a partir del mes siguiente. Preste atención a esta regla. Si voy a utilizar todo el 10%, entonces tengo que tener también presente que ese 10% es para ese fin de semana y los otros fin de semana tengo que estar tranquilito viendo Netflix, haciendo sándwiches en la casa. La firma de estudios de consumo Cantar señaló que ese año el gasto por hogar apunta a que el 64% de quienes son afines a celebrar la fecha lo harán con menos de 50 mil pesos, otro 27% invertirá hasta 100 mil pesos y un 9% dispondrá de 200 mil pesos en adelante. Y esa es una buena noticia para los jóvenes del campo antioqueño. El gobernador Luis Pérez Gutiérrez anunció que el departamento se convierte en el primero del país en tener política de jóvenes rurales para así garantizar un relevo generacional del campo. La gobernación de Antioquia aprobó una ordenanza de ley que le da un tratamiento especial a los jóvenes campesinos. Eso se realizará principalmente mediante la educación. Hemos creado la universidad digital y todos los campesinos que se gradúen de bachiller los vamos a becar para que se metan a carreras profesionales que tengan que ver con el campo. Desde la gobernación solo se hace un pedido a estos jóvenes que se gradúan en la universidad digital y es que una vez terminen sus estudios regresen a su municipio con el fin de que sean los campesinos del siglo veintiuno. Ahí dentro de la gobernación va a haber una estructura burocrática, técnica y económica que se dedique solamente a hacerle un seguimiento a los jóvenes campesinos. La innovación, el emprendimiento, la transferencia de tecnología, el acceso a créditos y las alianzas comerciales también hacen parte de esta estrategia para tener jóvenes campesinos más capacitados.